Amigos preocupados por las víctimas de los señores jueves de Nucatán, hoy se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Sinistros de Tránsito. El objetivo de 2020 es reducir las muertes de tráfico y lesiones graves en un 50%, hoy se viene desde la década mundial de 2011 al 2020. Estamos todavía a tiempo para bajar esta inestabilidad en nuestra ciudad y en nuestro país. El acto de conmemoración pública no tiene como fin hacer que las víctimas recuerden lo que les sucedió. Las víctimas recuerdan muy bien lo que les sucedió. La reflexión pública es un acto de reconocimiento. Les afirma a las víctimas y a sus familias que son valoradas como seres humanos, que su pérdida es la pérdida de todos y que su sufrimiento es compartido, aunque solo sea a través del reconocimiento de la tragedia, el error de su acaecimiento. Hoy ya escuchó usted. Hoy se recuerdan las víctimas de sinistros viales. Y bueno, pues se espera que para el 2020 estos disminuyan un 50%. Vemos aquí un ejemplo. Observamos en diferentes puntos de la ciudad, bicicletas blancas, ese es el significado. Ya leí usted. Y bueno, pues esas bicicletas y esas cruces que tienen nombres son de aquellas personas que han fallecido precisamente en sinistros viales. Aquí algunos rostros. Y hoy, como cada año, en cada tercer domingo de mes de noviembre, se recuerda a estas víctimas y se exhorta a manejar con mayor precaución. Y si usted observa los globos blancos en un momento más, se soltarán en memoria de aquellas personas que han fallecido. Bueno, eso es un recuento, un recuento de las víctimas en accidentes viales sinistros. El año 469 ocurre de manera inesperada, por lo que no se puede prevenir. Sus causas son poco controlables, enfoca la atención en las consecuencias o resultados de un hecho e impide que nos hagamos responsables de esos resultados para controlar este importante problema de salud pública y de desarrollo y dar apoyo a las víctimas. La mejor manera de honrar la memoria de aquellos que han sufrido de las calles y carreteras del mundo es que los gobiernos juntan con los compromisos que asumieron al comienzo de la década de acción por la seguridad vial 2011-2020 y para los objetivos de desarrollo sostenible antes de que sea demasiado tarde. Pues ahí está. Así es como se recuerda a las víctimas por siniestros viales aquí en Yucatán y en todo el mundo porque ese es un movimiento mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!